Miren aquí luego luego entrando a la autopista Se empieza a ver ya los agaves Más adelante está el paisaje agave Muchachos, pues bueno, a que les dije que les iba a tener una sorpresa Mientras íbamos por las curvas de cuando arrancas La sorpresa es la siguiente Miren el letrero ese Ya dice Nuevo Nayarit, ya no se llama Nuevo Vallarta Caray, que buena imagen vamos a tener Justo donde dice, vuelve pronto a Nayarit Ahí va el teleférico, que va vacío o qué? Vamos canastitos vacíos Vamos canastitos vacíos Hey, que rollo gente, como están? Espero que se encuentren bien Yo me encuentro muy bien, encuentro de maravilla El día de hoy les tengo un video en el cual Vamos a ir de paseo hacia Vallarta Nos encontramos en ese momento en Guadalajara Nuevamente, como es costumbre Y vamos a ir hacia Vallarta Es un video que me han pedido mucho El recorrido de Guadalajara a Vallarta Y las playas que hay por ahí Guayabitos Sayulita, lo de Marcos Bucerías Nuevo Nayarit Ahora que ya no se llama Nuevo Vallarta Ahora se llama Nuevo Nayarit Y Puerto Vallarta Vamos a andarnos paseando por allá Pero en este video les voy a grabar el camino Para que vean los paisajes que hay por acá Por estos rumbos Nos vamos a ir por la autopista Bueno, todavía no termina la autopista hasta Vallarta Forzosamente tenemos que pasar por la libre Nos vamos a ir hasta Compostela Que ya es perteneciente al municipio de Nayarit Por la autopista Y ya en Compostela le seguimos por la libre Hay un tramo de curvas ahí Y se hace mucho tráfico Pues porque nada más es pura libre y curvas Pero bueno, espero que les guste el video Que de hecho, bueno, de antemano les agradezco Bastante el apoyo que estamos teniendo últimamente Los últimos videos que hicimos por la sierra de Durango Han tenido muy buena respuesta Y les agradezco bastante Que se tomen el tiempo de ver los videos Y de comentar, les agradezco mucho Bueno, entonces Continuamos con este video Vamos a grabar el trayecto a Puerto Vallarta A ver cuánto hacemos de tiempo Y cuánto gastamos en casetas Estamos a llegar a echar gasolina Para irnos con el tanque lleno Y bueno, pues Seguirle Les cuento algo rápido Nos venimos ayer en la noche de Mazatlan Nos vemos como a las 8 de la noche más o menos Y llegamos aquí como a las 2 de la mañana Quizá poco más No conté bien el tiempo Pero ayer estuvo en el tramo de Tepic Lloviendo Acántalos, como dicen ahí Iba a 30 kilómetros por hora en la autopista El Viper a todo lo que da Y no No se veía nada Llovió bastante Espero que no nos llueva ahora Al parecer está medio nuladón Pero Pues espero que no nos llueva Bueno, pues acompáñenme muchachos Gracias por su apoyo No, creo que nunca les he grabado Miren allá Espero que se alcancen a ver los cerros Bueno, eso es el bosque de la primavera Está muy amplio Hay muchos pinos Y mucha vegetación Es un área protegida Puedes ir a De paseo Pero No se puede habitar Ya se ve bien Hasta se ve bien clarito Sí Se ve despejado El día de hoy Está muy despejado el cielo Supongo que por la lluvia Se limpió la contaminación Porque Hoy se ve muy clarito Toda la zona metropolitana de Guadalajara Entonces vamos a llegar A cargar gasolina Y vamos a cargar el TAG Hoy traigo el TAG base Para no estar pagando en efectivo Las casetas No recuerdo cuántas casetas son Pero Si van a ser como unas 4 o 5 Por lo menos esta caseta El Arenal Son 179 La de Plan de Barranca Son 258 Y las otras 2 Ya no me acuerdo cuánto cuesta Pero Entonces Le vamos a poner 800 pesos Porque son suficientes Para Para las casetas De De ida hacia Vallarta Vamos a Hacer muchos videos En esta En esta ocasión Les quiero mostrar A detalle El La playa De Guayabitos Y también La de Sayulita Que es un pueblo Mágico Me gusta a mi Está muy tranquilo Ahí es un pueblo Como tipo hippie O algo así Por así llamarlo Está muy bonito Entonces Acompáñenos muchachos Pues ya venimos aquí Por donde está el venta El astillero Miren ahí va el tren Aquí siempre se hace Mucho tráfico Mucho mucho tráfico Aunque ahorita está Un poquito más fluido Pero siempre hay mucho tráfico Vamos a tomar Estas condiciones Voy a poner el trip Ahí en cero Para Ver cuántos tiempos Se hace desde aquí Y La distancia Para ver cuánto Va a ser hasta Hasta Vallarta Entonces Vámonos Miren esas casas Que están allá Dentro del bosque De la primavera Son Pocas las áreas Donde sí se puede construir Hay un área La mayor parte Del área Es reservada Es reserva Más bien Es como decirlo Es un área Protegida Y Pues bueno Vámonos a Vallarta Muchachos A la playita Sé que me van a preguntar Y me van a decir Luis Pero tú eres de Mazatlán Allí hay playa ¿Por qué vas a otra playa? Bueno Me gusta conocer Que ya conozco Pero bueno Mazatlán Lo estoy dejando Mostrárselos Para después La cereza Del pastel Al final Espero en videos De Mazatlán Próximamente Y Díganme Pónganme aquí En los comentarios A donde quieren Que vayamos Este video Lo estoy haciendo Más que nada Petición De De varias personas Que me Pidieron que fuera A grabarles El camino De Guadalajara A Puerto Vallarta Aquí lo voy a hacer En este momento Y también Los poblados Díganme en los comentarios Hacia donde quieren Que vayamos Partiendo de aquí De Guadalajara O partiendo De Mazatlán Me han pedido Mucho también Tienen uno De De Cancún A Tijuana Ese me gustaría Muchísimo hacerlo Pero tengo que conseguir Una Pues quien me rente Un carro Y que lo rente En Cancún Y que me lo Lo pueda entregar En Tijuana Porque no Pues estaría Algo complicado Llevar Mis autos Además de que Pues va a salir Caro Hay que Considerar el gasto De gasolinas Casetas Y bueno Lo voy a hacer Próximamente No digo que pronto Pero seguro Lo voy a hacer Ya estamos aquí Por donde está La última gasolinera Para los que han visto Los videos anteriores Pues aquí está La división Y si no Pues aquí se los muestro Aquí se divide La carretera libre Y la autopista Vamos a tomar Como si fuéramos A Ciatepec Yendo hacia Ciatepec Ya está el camino Para Vallarta Entonces Aquí luego Luego unos 10 kilómetros Está la primera Caseta Que se llama Dagnal Son 179 pesos Al día de hoy Que hoy Es 16 de septiembre Entonces Para que tengan Eso en consideración Vámonos Miren aquí Luego Entrando a la autopista Se empieza a ver Ya los agaves Más adelante Está el paisaje Agave Pero luego Entrando a la autopista Ahí hay un Una hectárea De agave Quizás más Miren Miren Ya está Muy Despejado Se ve bonito Me gusta Como se ve Allá El cerro Aquí Donde Donde Le alcanza A tapar La punta De la nube Se ve muy bonito Aquí A la orilla De la autopista Como Están Estos Pequeños Agaves Ya venimos Aquí La primera Caseta Como les comento Vamos a pagar Con el tag El tag Pues es Para no pagar En efectivo Para los que Tengan curiosidad Tengo un video Sobre los tags Que hay aquí En México Este normalmente Lo traigo en el Jetta Pero Y bueno Y lo traigo aquí Pero aquí Como no traigo Donde ponerlo Lo pongo con la mano Ahorita van a ver Como Como le hago Vamos a pasar Por el Carril exclusivo De telepeaje Para Ahorrarnos El tráfico Que se han Que tener Aquí en la caseta A ver si funciona Es raro Es raro que falle Pero Puede fallar No fallo Y así Nos ahorramos Esta fila Miran ustedes No No pierdes mucho tiempo Pero no Hay veces Que si Que no tiene El que va a pasar Por ahí Normalmente Es raro El que prepara Su pago Desde Kilómetros Atrás Normalmente Siempre hay señales De que Se acerca la caseta Prepara su pago Pero Muchos No preparamos El pago Hasta que Ya estamos ahí A punto de pagar Ya sacamos la cartera Y Estamos batallando Y eso genera tráfico Así que Con esto Se evitan eso Ya se ve Un poco más de agaves Mucho Mucho dinero Invertido Aquí en agaves Me gusta Como sea Continuamos Los contrastes De la tierra Muy raro Y acá El cerro Todo verde Muy bonito La verdad es que Hoy Se está luciendo El paisaje Hoy se ve muy bien Quizá porque Venimos de mediodía Siempre Normalmente Viajo de noche Y no se alcanza A ver nada No alcanza a parecer Tanto Pero Hoy Se ve Muy bien Quizá No está seco Quizá porque Se quejo Pero todo lo demás Está verde Es muy bonito Ahí está el cerro Un poquito más cerca El cerro Que le tapaba Las nubes Se ve Muy bonito Me gusta Hasta que andamos Por Plando Las rampas Les tengo Una sorpresa Un pequeño detalle Así que Espérenlo No se vayan Continuamos En el paseo Me gusta Pues grabar Y eso Comentarles Cómo está el camino Y que sientan Que vienen Aquí con nosotros De pasajeros Muchos Muchos han puesto Hacen comentarios De que sienten Que van con nosotros Y la verdad Que me siento Muy satisfecho Con eso De que Les esté gustando El contenido Y que sienten Que van de paseo Aquí con nosotros Muchas gracias De nuevo Por el apoyo Muchachos Se agradece Bastante En los cerros Todo aquí Esta zona Todavía no llegamos A la par A la dirección Que va a ser Tequila Pero toda esta zona Tanto a la izquierda Como a la derecha Está Rodeado de agaves Mira Creo A la derecha Vamos a alcanzar Muy bien Pero acá El cerro A la izquierda A pesar de que Es un cerro Llena de piedras Está Tapizado De agar Ahora Y los quemadores Ahí Si se han de De dar sus buenas Resbaladas Estos que están En la derecha En el cerro Está muy empinado Está muy empinado Está la cránea Les han de salir Los animales Pero bueno Es parte del show Mauricio Está teniendo Mucha oferta Aquí En este momento Miren allá Es Tequila Allá se alcanza De ese poblado El poblado De Tequila Solamente me voy A ver el tiempo Para venir A hacer un video Específicamente De Tequila Y como les había prometido En la media anterior Ir a una Tequilera Un recorrido Seguimos En el paisaje Realmente Se ven agaves Hasta Antes de Magdalena Todavía Por la autopista No pasamos Por los poblados Pasamos por un lado Pero de todas formas Por la autopista Se alcanzan a ver Algunos agaves De hecho Si quieren ver El camino Por la libra Tengo un camino Un video De De Guadalajara En Mazatlán Por la libre Los invito a verlos Y los voy a dejar Aquí en la descripción Y ahí Pues pasamos Por los poblados Para que lo vean Miren Estas agaves Que se ven acá A la derecha Se ven muy Muy viejos Y grandes No se alcanza a ver Allá Al fondo Está el poblado De Magdalena No pasamos Por ahí Pero Tengo un video En el que Pasamos Atravesamos La ciudad Del poblado De Magdalena Vamos a ver Sobre No se alcanza a Vallarta El camino No vamos a ir Por la autopista Hasta Compostela Lo que es Después de Compostela Ya no hay autopista Ya se hace libre Se está trabajando Todavía Autopistas Según se iba A entregar Este año Tiene más de 10 años Haciéndolo Y todavía no termina Y esperemos Que pronto La ganchilla Es así Creo que Los viajes De Guadalajara A Guayarta Se van a reducir Como dos horas En tiempo Entonces Va a ser Súper rápido Ir a la playa De aquí De Guadalajara Entonces De Guadalajara Hoy Se van a hacer Tengo unas dos horas Dos horas y media Pero bueno Por el mismo momento Vamos a ir Andamos hasta Compostela Pero la deslación Para ir a Compostela Está Vamos a seguir Las indicaciones Que dicen Jala Ahí en Poblado Que se llama Jala Ahí vamos a tomar La deslación Que bueno Dice Jala Dice Puerto Vallarta En realidad No tiene piel Ahorita no hemos visto Ningún letrero Que dice Puerto Vallarta Solamente Los que dicen Tepic Pero así que Vamos a tomar El camino Tepic Y una vez que yo Tomembrado esta pista Vamos a esperar Los que dicen Puerto Vallarta O Jala Esto es después De Plan de Barrancas Por si quieren Dar la referencia Porque no No haya piel De hecho Incluso Después de X-Lan del Río Ahí está la entrada Para Magdalena Para los que quieran Ir a Magdalena Por Por la autopista Continuamos Ya pasamos Magdalena Como ven Todavía aquí En la orillita De la autopista Ahí Agaves No se ve muy bien Todo porque Está muy desplejado No está súper soleado Están Hay nubes Pero se ve Muy bien Ya que se llegamos A la segunda caseta Que es la caseta De Plan de Barrancas Esta que pasé ayer Si no me Si mal no me equivoco Pues todo 258 Y te la comprobamos Llegamos Llegamos a la caseta De Plan de Barrancas Hay mucho No hay tanto carro Ahora Perdón Si por aquí Por donde está La Mazda A avanzar un rápido Vamos a ir por el exclusivo De telepegaje Pensando que Iba a ser un poquito Más rápido Pero ahorita No hay tanto carro No pasa nada Es como la tercera vez Que me falle Pero bueno No pasa nada No había No había tanto carro Que hiciera tráfico Miren esta moto Qué bonita se ve Esta moto siempre me ha mostrado Mucho la Suzuki Boulevard Es de mis favoritos Voy a dejar que me pase Porque me gusta Me gusta bastante Esta moto Suzuki Boulevard 1300 Simple que la 1300 Centímetros cubitos Tiene una llantota La parte de atrás Tiene un mejor agarre La preciosa Me gusta mucho Vamos Lo siguiente que sigue Ya es plan de arrancar El área de curvas Lo que nos gusta Es un mareador Un mareador Un mareador Un mareador Pasó un guapo Y otro de animal ¿Me deja mandar la moto? No 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 pasa nada Mira que Quedito al amigo Bien relajado Disfrutando del camino Tengo igual conmigo Por eso Tú solo Sí Adelante Ya dijiste Ya acabo grabado Vale Sal Pero tú te las compras Sí Yo me las voy a comprar Venimos entrando A la zona de curvas Depende de arranques No están tan cerrados Los primeros Pero esto Es todo lo que nos gusta ¿Te gustan mucho? Lo mareador Me gustan Sí Mi camino Me gustan Es la parte Favorita De todo el trayecto Sí Claro Lo más seguro Es que no te acuerdas De cómo están las siguientes No Por eso Adelante De Compostela Ahí sí están más Complicadas todavía Es sarcasmo Aclaro que es sarcasmo Porque No me gustan Un poquito Las cosas Pues Todo Ahorita Se ve muy verde Pues es temporada de lluvia Se ve Súper bien Y más ahorita Que está el sol Más o menos No ven Espero que no se sientan Mareados También He visto Varios comentarios De Que al ver el video Se sienten mareados No disculpen No es mi intención Se marean igual que yo Porque van viendo Lo que yo voy viendo Solamente es que Sientan que vienen De pasajeros Virtuales Aquí con nosotros Vámonos 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 Venimos muy rápido Venimos a 70 Mi esposo Les emociona Sí Está bien mareado ¿Y a tu ruedas un poco? No Ok Me aguanto Ok Ya que vamos a perder Está bien Es ejercicio Vamos 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 a estar Poco tiempo En realidad Vamos a estar ¿Cuánto? Menos de 24 horas En Vallarta ¿No? Sí Bueno ahorita Aquí en Guadalajara Llegamos a las 3 de la mañana Y Salimos de la casa A las 9 de la mañana No damos nada Nomás dormimos Y Estabamos una bañada Y para Para afuera de la casa Hacemos pendientes Y ya Agarrar camino Para Vallarta Pero bueno Espero que Les guste el paseo Chica Está secando la sorpresa Bueno descanse un poquito Descanse un poquito Muchachos Pues bueno A que les dije Que les iba a tener una sorpresa Mientras íbamos Por las curvas De cuando arrancas La sorpresa es la siguiente En forma de agradecimiento A La que hemos tenido Mucho Muy buena respuesta A parte de ustedes Les voy a A mencionar Algunos de los suscriptores Que han puesto Comentarios En la mayoría de los videos En realidad A todos les agradezco Infinitamente Pero son muchísimos comentarios Y no puedo Pues mencionarlos a todos Voy a mencionarlos Algunos Y En el siguiente video Sigo mencionando Pónganme ahí En los comentarios Quien quiere que lo mencione En el siguiente video Vamos a empezar con Carlos Palacios Carlos Palacios Mi compañero Carlos Palacios Es de León Un saludazo Siguiente Guapa Martín Vázquez Guapa Martín Vázquez Un saludazo Siempre comenta Todos comentan A todos les agradezco Bastante el apoyo Siguiente Guapa Antonio Martínez Pérez Con Antonio Martínez Pérez Un saludazo Un abrazo Hasta donde quiera que ande Chalino El Pelavaca Chalino El Pelavacas Exacto Un saludazo Miren allá Como se ve El puente del tren Siguiente Guapa Carlos Barriga Carlos Barriga Un saludazo Alberto Axel Peña Mi compa Alberto Axel Peña Un saludazo Donde quiera que ande Ahí es un negocio En Guadalajara Si no me equivoco Siguiente Vamos Isa Lizárraga Mi compa Isa Lizárraga Isa Lizárraga Mazatleca Un saludazo A mi paisana Le mando un gran abrazo Con tu vez Una colaboración con ella Y me lo está pidiendo Con mucho gusto Profe Javier Alberto De matemáticas El profe Javi Alberto Profe de mate El profe es el de los que más me ha pedido este video Y pues aquí está profe Lo prometido es deuda Aquí andamos José Barrera Mi compa José Barrera Gracias por el apoyo Le mando un gran abrazo Rolas Leiva El Rolas Leiva Tiene poquito que me comenta Pero Los últimos tres videos me los ha comentado Y se los agradezco bastante A mi compa Leiva Me puso Tocayo En un último video Así que supongo que se llama Luis también Mario Pérez Toma Mario Pérez Presente Siente un saludazo Jorge Garibay Jorge Garibay también Le agradezco bastante El apoyo a todos A todos en general Como comento Esta es la primer mención que hago Ahí pongan a los suscriptores A quien quiere que les mencione En el próximo video Bueno En esta serie de videos Ya no voy a A mencionar ninguno Porque las voy a grabar Y no voy a Las voy a Voy a editarlos hasta Después de que los haya grabado Entonces Hasta el siguiente viaje Que hagamos a otra ciudad Ahí ponganme Quien quiere que les mencione Quien quiere que la mencione Ahí ponganme en los comentarios Y con gusto Nos vemos un saludazo El siguiente papá Pedro Martínez Esa señora como va Espérame Espérame Habla dormida Sentada Y afuera Pero bueno Medio risa No es un tono de burla Sino que yo Me acordé De mis tiempos De De infancia Que Y me echaban también A la parte de atrás De la caja Y ahí andaba Dándome el solazo Y brincando Los topes Y todo Por eso me dio risa Pero bueno El compa Pedro que mi amor Martínez Le mando un saludazo También Si te presenta En los videos En los comentarios Muy activo Le agradezco Bastante el apoyo César César Alejandro Briseño Es el compa César Alejandro Briseño Hasta Nogales Sonora Le mandamos un gran abrazo Gracias por el apoyo De mi estimado César El portal siniestro El portal siniestro Compa que siempre me comenta Desde los primeros videos Se le agradece bastante Y bueno ¿Alguno más si queda? Gerardo Rodríguez Gerardo Rodríguez También un abrazo Hasta donde quiera que ande Mi estimado Gerardo Y a mis juguetitos A mis juguetitos también Me hace curioso Que me ponga Que me comente Un canal de juguetes Y le agradece bastante A mis juguetitos Un abrazo Hasta donde quieras que andes Bueno Son todos Por el video de hoy Chicos Les agradezco A todos A todos Infinitamente el apoyo Pero estos Son los primeros Suscriptores Que voy a A mencionar Que son los que más me comentan Coméntenme En los siguientes videos Quien quiere que lo mencione Y con mucho gusto Continuamos Ya casi salimos de aquí De plan de Barranque Ya falta poquito Espero que les esté gustando El trayecto La verdad es que Me gustan mucho aquí las curvas Y si quieren Saber de curvas Los invito a ver Mi video Antepasado Y el pasado En el cual fui A la Sierra de Durango Ya por el Espinazo El Diablo Un video Muy bonito Que tiene muy bonitos Paisajes La verdad es que En ese video Van a ver los comentarios Puro comentario De que los paisajes Son asombrosos Y hasta yo Me quedé asombrado Aquí miren Esta torrecita Que está aquí al lado No sé si la vieron Indica que ya Cambia el estado Aquí ya estamos En territorio De Nayarit Termino Jalisco Inicia Nayarit Esas torres Hay casi Todas las divisiones De estados Y así es como Lo identifican Entonces Continuamos con el video Muchachos Ya venimos acá Por donde está Lakesland del río No sé si alcanzan A ver allá Es el del río Es el primer poblado De donde está Nayarit De donde inicia Nayarit Perdón Es que vengo Concentrado acá Y a veces No coordino bien La cabeza Me concentro Siempre más En la manejada Miren allá El cerro Como se ve Verlo El molino de viento Como está Este es el primer Poblado grande Después de que inicia Nayarit Ixtlán del río Me gusta Porque está De un lado pequeño Está bonito No nunca he venido Así Como a conocernos Pero He visto un letrero Ahí De que hay unas Ruinas O zona Arqueológica Algo así La siguiente Que pase por la libre Voy a llegar ahí A ver que tal O si alguien lo conoce Que nos digan Que tal está Si son como Chichen Itza O algo así A ver que tal Están esas Ruinas arqueológicas Que están en Ixtlán del río Bueno Continuamos Ya falta poquito Después de Ixtlán del río Son como Unos 10 minutos 15 Cuando mucho Para llegar Al entronque De Que nos va a llevar A Compostela Hay dos Hay dos Vialidades Para llegar A Compostela Está esta Que está Adelante Aquí está En el río Y hay otra Que está Más adelante Vamos a tomar La La primera Ya no estamos en Jalisco Ya es territorio de Nayarit Pero todavía se alcanzan a ver Algunos agaves sembrados No se alcanzan a ver Allá A las orillas Pero ahí hay Agaves sembrados Todavía Y ahora estoy ya Se van de vacaciones También ¿Cómo le llevamos Nosotros En vacaciones? ¿No nosotros? Vacaciones Pues sí Tenemos muchos años Que no se van De vacaciones Tenemos desde 2019 Que no vamos De vacaciones Chicos Tenemos Mucho trabajo Gracias a Dios Hemos estado Trabaje Y trabaje Ya nos merecemos Unas buenas vacaciones A ver si En octubre Nos vamos ya De vacaciones ¿Qué te parece? Me encantaría Vamos a Tres años Sin vacaciones Estoy planeando Ir a Les decimos Los grupos de sorpresa No Sorpresa Es un festival Muy importante En el estado De Michoacán Quizás Es en noviembre Nomás les voy a dejar Ese 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 ¿Cómo se llama? Dato curioso Esa pista Perdón Se me va al rollo No disculpa Le da Le da Le da En noviembre Vamos a irnos de vacaciones Y vamos a ir a Michoacán A un festival Muy importante Que se festeja En el mes de noviembre Para que estén pendientes Sé que les va a gustar mucho Nunca he ido Y tengo muchísimas ganas De conocer Y tengo muchísimas ganas de conocer Ese festival Por así llamarlo Ah y el otro Que es por ahí cerca también Que también es muy Muy interesante Sí, sí, sí Uno ya casi llegando O ya es el estado de México Ya es el estado de México Sí No, sí por esta Aquí está la división Ahí dice Puerto Vallarta Esta otra más adelante Pero vamos a tomar esta la primera A ver qué tal Nos va Puerto Vallarta 40 de esa autopista 70 de Muy bien Vamos a autopista Vamos por aquí Por aquí va el ETN Se supone que ellos Agarran la ruta más eficiente Y esta es la que me acaba El Google Maps La más eficiente ¿Qué estamos hablando? Que nos vamos a ir de vacaciones A un lugar muy interesante De Michoacán Y también a otro Muy, muy bonito Este bellísimo En el estado de México Para que estén pendientes De los próximos videos Que se vienen Y también está Una sorpresa Ahí en Mazatlán Una sorpresa Que sé que les va a encantar Vámonos Dice ahí Puerto Vallarta 202 kilómetros Vámonos Seguimos Hacia Puerto Vallarta Puerto Vallarta 193 kilómetros Está cerquita Parece que para poco tiempo Pero se acaba la autopista Y ya sigue por la libre Y es un tramo de curvas Entonces ahí se crucia Salgo el tiempo También hay muchos accidentes En ese tramo Entonces hay que tener mucho cuidado Ahí esperemos que ya termine pronto La autopista Para que haya más desahogo vehicular Y pues El tránsito pesado Pasa por las Por la autopista exclusivamente Ya venimos Casi a la mitad del camino Y esta es la Tercer caseta Vamos a ver cuánto es Está en realidad No sé cuánto Cuesta Ojalá sin le agarre el tajo Vamos a verlo Basa de cobro Amado Nervo Cuesta 138 pesos Creo que son 4 en total Se agarró el tajo Bueno continuamos Con el trayecto muchachos A ver cuántas casetas Son en total Estaban 3 Ahí está 171 kilómetros Llevamos 141 kilómetros De recorrido Hasta la mitad del camino Vamos Y son la 1.26 Ya no me acuerdo A qué hora salimos Pero al final Damos las conclusiones Como siempre Seguimos en el trayecto Muchachos En esta En esta autopista Hay una curva Muy peligrosa Que está Pues De estilo Al final Algo así Esa curva La vuelta Totalmente Y de hecho Nunca me he tocado Pero desde ahorita Lo estoy anunciando Vi un letrero atrás Que decía Curva peligrosa En 14 kilómetros Se nos hace demasiado Distancia Pero Se está muy bien Que nunca vea No conozco Alguna otra carretera Que anuncien Una curva Con tanta Anticipación Por lo peligrosa Que es Esta curva Que ahorita La van a ver Aprovechando El tiempo Muchachos Les comento Que voy a hacer Un sorteo De una tabla Para picar El que vio El video De De La Esquina Del Diablo Mazatlán Por la Mazatlán Dorando Por la Libre Pues Vio Que Gannamos Mis amigos Y yo Un tronco De la carretera Ese tronco Lo queríamos Para hacer Tablas Para picar Salieron Cuatro tablas Para aquí Para picar Es una para mí Una para Y otra Para el Julio Y una Vamos a sortear La otra Que sobró La vamos a sortear Entre los suscriptores Todavía no he pensado Cómo voy a hacerle Para sortearlo Y cómo Para determinar Quién va a ser El ganador Pero Decense Atento Próximamente Voy a Publicarlo Aquí En Facebook Y en Instagram Para que Tienen la oportunidad De seguirme En mis otras Redes sociales Se los agradecería Para que vean Cuáles van a ser La dinámica Para Entrar al sorteo Va a ser Algo sencillo No tienen que Hacer ningún depósito Ni nada Es algo que yo Les quiero dar Pero pues nada más Es una No les puedo arreglar A todos Así que Va a haber Una dinámica Un sorteo Para que alguien Se lo pueda llevar Para que estén atentos Y esto Aquí la carretera Pues anuncia Puerto Vallarta Salida Aquí donde va a estar La curva Que les digo Que Es peligrosa La que anunciaron Hace 14 kilómetros Tiene aquí Mucha Mucha Señalización Y muchos Reflectores Que en la noche Pues va a estar Bien iluminado Porque Si bien es muy grecio Cansado Algo No te das cuenta Y sales volando Aquí está Super peligroso Una Pues vuelta En un Completamente Hay que tomarla Con mucha precaución Más adelante Va a haber un túnel Si mal no recuerdo Este camino Nada más lo ha recorrido Una vez Nada más Sarantito Si mal no recuerdo Va a haber Un túnel Esto lo vamos a ver Parece cierto Está muy bonito La verdad Que está Tranquilo Estamos en las condiciones No al 100 Pero sí A un 90% Una vez Acá Bien Se ve Se ve Muy colorido Todo Nos está Haciendo un paro El sol Debe ser por la hora Porque nunca Porque nunca Habíamos Esta hora Normalmente O muy temprano O muy noche Más tarde Todavía no llueve Pero ya pronóstico De lluvia Afortunadamente No está Super nublado Que no se alcance a ver Gracias a la luz del sol Podemos captar Esos verdes En este momento Me parece muy bien Como que nada más Hace falta unos chivos Ahí arriba de la montaña Estaría bien Para que fueran parte Del atractivo turístico Como ves Ah aquí está el túnel Mira Aquí está el túnelcito Que les decía No estaba en un error El túnelcito Aprovechando Me hago más publicidad Si quieren ver Una carretera De túneles Los invito A ver mi video anterior El video De Durango A Mazatlán Por la Carretera 40 Que es la de Cota En donde Pues a más de 50 punos Los creo Y puentes Todo muy bien Pero bueno Les agradezco Bastante el apoyo De nuevo Y nuevamente Les recuerdo Que siquiera Saludos Hasta el próximo video Pónganmelo en los comentarios Y si no se han suscritos Suscríbete Si si no se han suscrito Suscríbanse No pierden nada No cuesta Y me ayuda bastante Si le dan like Mejor también Me ayuda bastante Así YouTube Nos ayuda A ayudar a más gente Mira como Se nos fijó Vamos a alcanzar Pero Se ve muy bonito Y aquí al frente Atención Porque hay tráfico Un polo A ver si se alcanzaba Lo que no vimos Para acá A ver No Bueno Aquí Los invernaderos La vista Derecho Allá Enfrente Creo que es Compostela La verdad No sé He pasado por ahí A donde si llegamos A las barras Una vez Fuimos a instalar Un horno deshidratador Para El que no sabe Vendemos Hornos deshidratadores Y si hay Nos barras Vendimos uno Una vez Y lo fuimos A instalar Conozco Las barras Guayabitos No recuerdo Sayulita Si Guayabitos No Sayulita Si Pusería Si No Guayarta También No Puerto Guayarta También Pero bueno Ahorita voy a Explorar Re-explorar Junto con ustedes Porque hace Hace mucho Que no vengo Entonces Ya no me acuerdo Como están Los cueros Y a Guayabitos Tengo No sé No sé No me gusta El año Es que no vengo Es de lo más común Venirse Acá A estas playas De las costas De Jalisco Y Nayaritos Que vienen Acá en Guadalajara Son las que quedan Más cerquitas Guayabitos Los Ayala Lo de Marcos Es a donde viene La raza Bueno Continuamos Mucho Y ya Hasta la siguiente Caseta Pero creo que Esta es la última Esta es la Plaza de Cobro Compostela Así que Supongo que El pueblo Que les dije Que era Compostela Si es Compostela Y A lo que veo Está gratis Que buena onda Una caseta gratis No está tomada Porque no hay gente Ahí cobrando La cancelaron O por ser Día festivo No trabajaron Porque tenía Unos letreros Ahí de Vino México Nos regalaron Por el día De la independencia Deberían de regalar Todas Deberían de ser Deberían de ser Como la Caseta que está Por Manzanillo Yendo hacia Manzanillo La última Esa caseta Solamente se le cobra A los De carga pesada Trailers Autos Y Este tipo de camiones A los autos No se les cobra Entonces Estaría Muy bueno Que todas las Autopistas Fueran así Se acabó el camino La autopista Más bien Aquí ya Es pura Ya lo siguiente Que sigue Es pura Libre El siguiente Por un lado Que vamos a pasar Ah no Es autopista Creo La verdad Es que No hay letreros Ya no sé Si voy por el camino Bien Creo que sí O no Esta no es autopista Está libre Libre Y se ve Jodida Está muy libre Caray Vamos a hacer zonas Supongo que Este es el camino Correcto Porque Miren acá Los carros Atrás A ver No se puede regresar Aquí Pero bueno Creo que sí Este Vamos a pasar Por Compostela Si no recuerdo Creo que ahí está Y bueno Vámonos Está jodido Aquí el asunto Está Con baches Por lo menos Estos primeros 100 metros Miren que bonito Se le llama Los sembradíos De De quien sabe De maíz Creo Saben muy bien Listo Alcanzo a ver Si hay caseta Porque el trailer Me está tapando Pero dice ahí Caseta de cobro A lo mejor Si es la autopista Esta Ahí está Muy jodido A ver Que dice Si Esta es caseta La última caseta ¿Cuánto irá a esta? A ver Si le hace falta Mantenimiento No tiene vergüenza Pero bueno A ver si Está barata Por lo menos Está barata A ver si agarro el tag 38 pesos Entonces la cuarta caseta Entonces la otra Lo más seguro Es que ya Este cancelado Porque está Porque está muy Muy cerquita Aquí hay baños Por si Alguien tiene necesidad Aquí se puede parar 178 kilómetros Después de la salida Ya estamos Más Más para allá Que para acá Como dicen Como dicen Por ahí Bien Pues acabó Ay caray Bachesón No tienen vergüenza Esas casetas No las deberían de cobrar Está muy Muy feo Aquí Bueno Pues está A la derecha Te vas a Tepic Y a la Izquierda Vamos hacia Bajarta Salir Vamos Aquí ya es Pura libre Ya se aproximan Los tramos De curvas Aquí hay que Darle con más cuidado Hay comida ahí Y letreros De tacos De Barracoa Y birria También Por si no han comido Ahí llega No vamos a comer Nosotros Por cierto No tengo idea Yo creo que hay en Guayabitos O no se le habla Guayabitos La birria Ah De ser Para galletas Para galletas Para galletas Pues una galleta Para galletas Le damos Le damos aluxo Por leche Nomás O con agua Con agüita Natural Bueno Bueno Vámonos Ahora si Esto ya es pura libre Y aquí si La libre se ve con mucho mejor De calidad en el asfalto Que ese tramito de autopista Bellísimo Listo Listo Vámonos Llevo aquí en la libre Un tramo de curvas Y peligroso Como este Hay mucho tráfico Se hace bastante tráfico Lamentablemente es la Bueno está este camino Y está la costera Creo Para ir a Hacia Vallarta Que nos vamos a regresar Vamos a regresar a más Trampo de la costera También se lo voy a grabar Por la ruta costera Hasta San Blas A ver que pasó aquí Por qué se quedó parado Este Trailer Este es el autobús No pasó nada Pero Está El tráfico Tremendo Como pueden ver Lo comento Lamentablemente Este camino Es la única opción Para llegar Hacia Vallarta Si es que vienes De Guadalajara También te puedes ir Por el lado Mascota Por allá Por el otro lado Llegando por la parte sur Pero esto es lo más cortito Nada más que Si este tramo Se hace mucho tráfico Miren como están Parados Completamente Del otro lado Hay muchas curvas Mucho tráfico Y este vivito Aquí agarrando carril Quiso rebarrazar Y aquí se metió Pero bueno Con precaución Paso a pasito Llegamos a un problema Prisa no tenemos Tenemos la reservación La entrada Al hotel Es a las 4 Así que Prisa no tenemos Aparte Las vamos a parar En las playas Están ahí Pues yendo hacia allá Como les comento Guayabitos Ayulita Los Ayala Entonces no No llevamos mucha prisa Yo creo que vamos a andar Llegando al hotel Como a las 7 O 8 Por aquí Y también lo voy a grabar Ahí en Puerto Vallarta El malecón Para que los conozcan Los que no lo conocen Está chiquito Pero está bien Está bonito Está agradable Y me gusta Esa zona De Puerto Vallarta Porque Están ahí Los restaurantes Y antros Y bares En el sol En la calle Esa que está Allí en el malecón Miren Miren lo más Que No me lo esperaba Pero que belleza Como están las nubes Acá Es algo guapo No me lo esperaba Pero miren Aquí están las nubes Nunca me había tocado Ver aquí tan bajito Las nubes En esta parte Continuamos Miren lo más Estamos en la Sierra De Nayarit Aquí los árboles Son diferentes De los de la La Sierra De 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 El Durango Pero aquí Se ve alto Ahí están las nubes Aquí cerquita Ahí se siente El 3.0 Estamos a 28 Si está caliente Pero Se ve Se ve Se ve bien Me gusta Como se ve Estas nubes Que están acá arriba Sobre nosotros Y hay demasiada Vegetación Muchos árboles Grandes Muchas higueras Bonacáxteles Tabachines Aquí toda esta zona De derrumbes Y eso es lo que Lo hace peligrosa Y los desesperados Desesperados Que quieran Arribasando Donde No se puede A ver si aquí se alcanza A ver mejor Acá o por aquí Esta zona Voy a tapar aquí La maleza Que está Muy alta Pero lo mejor Para allá Se ve mejor Está muy precioso Si está muy precioso Está lloviendo Todo lo que se crece Bueno En algunas zonas Habrá donde Si se puede Ver bonito Esperemos que les guste ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Ya vienen Mareados? ¿Qué onda? ¿Ya saben Ustedes Muchachos? ¿Ya vienen Mareados? A mí Ya se aprecha De algo Sí Se ve un poquito Por ahí El barranco Con los noves Se ve muy bien De grande La maquilla Es un restaurante Yo creo Para casa Renta de cabañas Para acá Tenía en mente Renta en cabañas bonitas Creo que las he visto En el Facebook Las voy a buscar Como lo bonito Acá ¿Qué te parece? ¿Cuándo te dejaba Casi que sí? Últimamente Ya Últimamente Nada Trabajo Y trabajo Y Ha tenido Cándoles Todos los años Trabajando Sí Me gusta trabajar ¿Qué pasa? Ah Mira La cascadita Que ya Hace el cáncer Ver Sí Mira Qué bonita No la había visto ¿Qué te parece? 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 Nada más Hemos venido Juntos Sí Juntos 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 No dos veces No una Ha Sí Dos Dos veces Sí, no, pero hace bastantes años No, venimos en el 2019 Y la primera vez fue como un copo En el 2015 No, como en el 2014 No, en el 2015 como un copo ¿En el 2015? Sí, fue el año que nos pasamos En el 2015 Bueno, continuamos Miren nomás Seguimos todavía entre las curvas Pero les quiero mostrar Lo verde que está aquí Se ve muy bonito Toda la vegetación verde O vaciado verde No me he pasado en tiempo De que esté seco Pero me imagino que todo el tiempo está verde Estos árboles Siempre Que siempre están verdes Pero se ve muy bien Rodeado de árboles Lo que siempre está peligroso Alguno que esté medio podrido Sí te puede caer en el carro Porque están aquí arriba Justo abajo Abarcan todo Algunas ramas Abarcan toda la carretera De lado a lado Entonces Es lo único peligroso Pero se ve muy bonito Miren Todo rodeado Los árboles Los árboles dan mucha sombra Aquí a los carros Que van pasando por aquí Y es curioso Porque Los del lado izquierdo Están inclinados Hacia el lado de la carretera Y los del lado derecho Están inclinados También hacia el lado de la carretera Como si Fuera un De jabán natural No sé si lo hubiera Diseñado a la naturaleza Con el de árboles Sí Con el seto de árbol De lo verde Sí Siempre he estado verde Sí Yo venía con mis papás En diferentes épocas del año Y siempre estaba verde Y siempre estaban los árboles Así como Entre cerrados Sí Está curioso Aquí está Ya se nos nubló Tenemos las nublas Aquí arriba Y ya se puso Nubladito Pero el calor sigue igual 28 grados Venimos con el aire No le hemos bajado El cristal Pero debe estar Agradable Ya venimos aquí Por el primer poblado Pequeño Después de las curvas Este poblado se llama Mesillas Creo Mesilla Aquí Nayarit Se da mucho Es muy tropical Y se da muchas frutas Mango Este Yacas Piñas Plátanos Coco Este Palmeras Y una vez En las varas Cuando fuimos a instalar El horno Que les menciono Que vendimos El señor Tenía Yaca Y la yaca En lo personal No es Una fruta Que a mí me gusta mucho Huele No me gusta como huele Pero ya En licuado La verdad es que Me fascinó Estaba muy buena En licuado Sabía muy buena Pero así pura Y el horno Me gusta mucho Pero bueno Eso La yaca Se da mucho Aquí en Nayarit Venimos aquí Por Por las varas Municipio Compostela Estaba Nayarit México Que bonito Y se ve muy bonito Es la decoración Cora De la entrada Está chiquito No está tan grande Bueno Aquí en Poblado Lo llaman Municipio Sistema La ciudad Tiene buenos terrenos Agrícolas La mayoría Agrícolas Y ganaderos Y Poso No No Hay un montón De tráfico Ya ves aquí En la ciudad Podemos adelantar Más adelantito Lo que sigue ya Es la piñita de Caltemba Y a un ladito De la piñita de Caltemba Ya está Guayabitos Que ahí es donde vamos a A llegar A comer Y a ver la playa Para que la vean Aquí a la piñita Le gustaba mucho Llegar a mi mamá Decía que estaba Bien bonito No sé Yo no conozco la piñita La piñita Es un lado de Guayabitos La piñita de Caltemba Hay otro que se llaman Las piñitas O las piñas Ahí hay para Por donde pasamos Por la libre Cuando nos paramos Una vez en la de Estar lindana ¿Te acuerdas? Ok Ahí Yo nunca me acuerdo Bueno Continuamos Chicos Acabo de ver Un letrero Que dice Puerto Vallarta Cuota Puerto Vallarta Libre Entonces Supongo Que ya Hay un tramo De la Cuota Que ya se Terminada Supongo Vamos a seguir Por la libre Porque Por la libre Queremos llegar A las playas A Rincón De Guayabitos A Sayulita Entonces Si nos vamos Por la autopista No vamos A poder grabar Eso Además de que No conozco La autopista A mí me gustaría Irme por ahí Pero bueno Prefiero darle prioridad A las playas Para que se estén Paseando Con nosotros Continuamos De hecho Ya que si llegamos Ahí había un letrero Que decía Rincón de Guayabitos 120 kilómetros Y ya falta poquito Ya se hambre Ya se hambre Si Uy Perdón Y me faltó Debo sueño Dormí como Cuatro horas O tres horas Nada más Ya casi llegamos A A Guayabitos Y vamos a comer Porque ya son Las tres de la tarde Y ya hace falta Echarle Comida A la maquinita Llegamos ya Al poblado De La Peñita De Jaltemba Ahí va la patrulla Mira nomás Alguna emergencia Llegamos con estas condiciones 232 kilómetros Vamos a seguir avanzando Hacia Vallarta El camino Pero Voy a hacer un video especial Para Las playas De aquí Voy a hacer un video En La Peñita En Jaltemba Y En ese mismo video Vamos a incluir El rincón de Guayabitos Y vamos a incluir Playa Los Ayalas Y Lo de Marcos Un video Cierre las playas Para no Pues hacer más largo Este video Del trayecto Continuamos Bueno ya salimos De La Peñita De Jaltemba De Jaltemba Y Luego luego Está El rincón de Guayabitos Están pegados Son dos poblaciones Que están pegadas Vamos a meter Por acá A la zona De playas Para Poderles grabar Y que Lo conozcan Como les comento Voy a hacer un video Sobre las playas No sé dónde meterme Más adelante Aquí no Voy a hacer un video Sobre las playas Para que Esperen el siguiente video Miren vamos a Continuar Hacia Rincón de Guayabitos Ahí es el letrero Rincón de Guayabitos Aquí a la izquierda Está el rincón de Guayabitos A la derecha Perdón Está el rincón de Guayabitos Y bueno No se ve casi el semáforo Pero está en rojo Hasta aquí ya está La Peñita Ah perdón El rincón de Guayabitos Llevamos 230 kilómetros Y de tiempo Llevamos Son las Las tres Y media Entonces No sé realmente Cuánto llegamos Ahorita les pongo En pantalla Venimos aquí Pasando Ya por Se acerca El poblado Lo de Marcos Ya se anuncia Entonces Ya falta poquito Para llegar A señorita Y luego Bucerías Luego Nuevo Vallarta No Nayarit Es un nuevo nombre Y luego Ya Puerto Vallarta Ya nos falta poquito Para llegar A nuestro destino Muchachos Miren nada más Como se ve aquí Miren ese Letreado del jaguar Es una zona Conservada aquí Pero me gustó Este Este Tunel de árboles Se ve muy fresco Muy A gusto Ya casi llegamos Ya casi Llegamos a la parte Donde está Sayulita Ya faltan Menos de Menos de 50 Kilómetros Para llegar A Puerto Vallarta Ya falta poquito Ya casi llegamos No se desesperen Aquí un solo carril A 500 metros Me gusta Como se ve aquí ¿Te gusta chico? Sí Se ve bien Se ve más clara La cámara Que en personas Se ve como Acogedor Así como para No se Pero se ve bien Me gusta ¿Qué pasó? Ande Aquí más adelante Es donde está Sayulita Hacia la derecha El Iberostar Muy bueno Te dije Sartar Aquí ya vamos Llegando A Lo que es No Vallarta Todavía no es Vallarta Creo que Bueno Este es un municipio De Bucerías Pero se llama Aquí creo que es No pero Es un municipio De Bahía de Bandera Pero creo que es Bucerías Aquí todo esto Se llama Bucerías Más adelante Ya después de Bucerías Ya sigue Sigue Nueva Vallarta Pero eso es Todavía parte De Nayarit La división Entre Jalisco Y Nayarit Es 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 Hay un río Creo Hay un río Que Que divide Nayarit Y divide Jalisco Puerto Vallarta Es de Jalisco Nuevo Vallarta Que ahora se llama Nuevo Nayarit Es de Nayarit Entonces Ya estamos por llegar Ya falta muy poquito La verdad Falta muy 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 poquito Entonces Y bueno Ya lo único que resta Es llegar Al hotel Continuamos Muchachos Miren el letrero Ya dice Nuevo Nayarit Ya no se llama Nuevo Vallarta Está bien No lo genético Pero se me hace curioso Que ya tanto tiempo Llamándose Nuevo Vallarta Le cambiaron A Nuevo Nayarit Acá está A la derecha De la entrada Hacia Bucerías Bucerías Pues es un municipio Más o menos Grande Creo que es de los más grandes De aquí Del estado Nayarit El principal Pues es la capital Este pic Aquí en Bucerías No sé si se le conoce Como la capital Del hostión O algo así El caso es que Hay muchísimos hostión La Vez que vine Vine con un marisquero Ya sé La primera vez que vine Vimos con un marisquero Tiene un restaurante aquí Y el señor Nos llevó A donde sacan Los hostiones Y ahí es Literalmente Como a 10 metros De la playa O sea Te metes a la playa Como a 10 metros Ahí están los buzos Sacando Hostiones Y Hostiones Y hostiones Y hostiones Sacando hostiones A cada rato O sea Se da mucho El hostión Aquí en Bucerías Esa es su Su ¿Cómo llamarlo? Particularidad Entonces Bueno Ya casi llegamos Continuamos Venimos ya Por donde está el campo El campo de golf Aquí de Nuevo Nayarit Todavía Nueva Yarta No me acostumbro A decirle Nuevo Nayarit Este camino Ya lo conocemos En el 2019 O 2020 No me acuerdo Y vinimos aquí A hospedarnos A uno de los hoteles Desde acá Y nos quedamos Unos días Para descansar Estas fueron Nuestras últimas vacaciones Ya nos hace falta Unas vacaciones Ahora sí Hay que dejar El trabajo Un ladito ¿Cómo ves? Todavía no Todavía ¿Tú ves más? No, no Todavía Me gusta trabajar ¿Cómo te gusta Trabajar la muchacha? Entonces no me gusta Estar de floja Lo que me gusta Aquí de Puerto Vallarta Es que El El aeropuerto Está A pie de De carretera Ahí se ve Cómo van bajando Cuando van bajando Los aviones Que Pues Ya están a punto De llegar a pista Y Se ven muy bajito En otras ocasiones Que he venido Me ha tocado A ver si ahorita Nos toca la suerte De que vaya bajando Un avión Ahí al aeropuerto ¿Qué tal lo van a ver? Venimos aquí A punto de llegar A donde se divide Vallarta Puerto Vallarta Y no Nuevo Nayarit Tres kilómetros Ah no La Chrysler Pero me gusta Me gusta mucho La entrada De Puerto Vallarta Porque Está muy bien arreglada Como están Varias ciudades Juntas Aquí Ya se Se hace Una sola Y se ve Grande No está Tan grande Pero Eso de que se junten Varias ciudades Es lo que se hace Hace que se vea grande Eso Miren 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 El avión Privado Que tienen Ahí Supongo yo Que es de figura De vidrio Es ese arregl De verdad Es una Atractivo También me gusta mucho Lo que me gusta mucho De Puerto Vallarta Es que Pues está la ciudad Están las montañas Y abajo Ya está La ciudad Y luego la playa Ah mira Esto no lo había visto Guapa Mira 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 Este periférico El teleférico De donde vendrá La última vez no estaba Pero ahí va uno Mira 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 Caray Que buena imagen Vamos a tener Justo donde dice Vuelve pronto Nayarit Ahí va el teleférico Que va vacío Que Van los canastitos vacíos Van los canastitos vacíos Wow Ese es el río Que les digo Que divide El Nuevo Guayarte Nuevo Nayarit Y Puerto Vallarta Viene para allá Mi amor Que bonito se ve Ahí hay otro Es otro campo de golf Sí Otro campito de golf Y pues bueno Acá está El letrero Que dice Bienvenidos a Puerto Vallarta Jalisco La ciudad más amigable Del mundo Ese es el eslogan Bueno Pues llegamos Todavía faltan Como unos 10 kilómetros Quizá menos Para llegar A la zona centro Dice ahí Puerto Mágico Es un puerto mágico Entonces Puerto Vallarta Qué chido Ya está El Bueno Vamos a esperarnos A tenerse el video Hasta pasar el aeropuerto Para que lo vean Los que no lo conocen Para que vean Eso que les digo Que está A pie de carretera Y ahí se ven los aviones Y la pista Vamos a la carretera Llegamos a las letras Miren Estas están tomando Unas fotos En su Loop de motos Las letras Están bonitas No, no, no A ver si el cabrón va a alcanzar Unas fotos Otras veces Bueno chicos, viene un avión, no sé si va despegando o va llegando, un avión a baja velocidad, a ver si lo alcanzamos, a ver como aterriza o como, pero creo que, no sé, yo no lo veo. No lo veo, me ha tocado ver varias veces que aterriza o despega un avión aquí en el aeropuerto de Porto Abierto. A la derecha está el aeropuerto, se alcanza a ver allá unos aviones, allá mi amor, allá, allá está un avión, ese es el ejército creo porque está camuflajeado, pero ahí está la torre de control, vamos a hacer un aeropuerto de aquí de Bahía Arta. Bueno, ahí pasa. Vamos a ver si. Chicos, pues finalmente llegamos a Puerto Vallarta, llegamos con, ¿cuántos fueron? 311 kilómetros, quítenle 10 por lo que nos paseamos ahí en los pueblos, me da cuenta que hicimos 300 kilómetros y son las 5.16, no recuerdo bien a qué hora salimos, ahorita hago la cuenta, hicimos 4 horas y media. Y pues bueno, ya vamos a llegar a nuestro hotel, por fin, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse, darle like, dejar un comentario y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!